Bueno, pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este paisaje tan idílico, la verdad, en la montaña leonesa, una de las señas de identidad de Castilla y León. Visitamos el campamento que se está celebrando aquí, es uno de los más demandados, son 46 los menores, entre 12 y 14 años que participan, y es uno de los campamentos más innovadores que tenemos, ya que conjuga todas las actividades de naturaleza, de tiempo libre y demás, con la robótica, con la innovación tecnológica, con el uso y manejo, por ejemplo, de drones, que precisamente los chicos van a verlos hoy, es decir, el montar ellos sus propios robots, pero también el apostar que se animen por esa vocación más científica que es el uso de los drones. Este campamento se enmarca dentro de las actividades que tenemos de red activa, de los campamentos juveniles de verano, una apuesta por la conciliación, una apuesta por el ocio, por el ocio saludable, una apuesta en el fondo por las familias de Castilla y León, que es uno de nuestros objetivos, es uno de nuestros compromisos. Son 3.724 las plazas que hemos dispuesto este verano en un total de 88 campamentos, 52 eran en Castilla y León, 33 en otras comunidades y 3 en el extranjero, el de Selva Negra, que siempre es de los más demandados, y 2, en este caso, en Portugal. Han participado, perdón, ya, el 80% de los muchachos, el 80% de los jóvenes en estos campamentos y quedan 19 por iniciarse de aquí a mediados de agosto. La verdad es que los campamentos, el resultado está siendo muy satisfactorio, no ha habido mayores incidencias de las habituales, de que alguno se pueda poner malo o que les haya pillado en algún momento el mal tiempo, se está desarrollando con total normalidad la campaña. Y es importante también significar el aumento de las plazas inclusivas, el aumento de las plazas para personas con discapacidad que necesitan apoyos. Son 22 las plazas que tenemos en campamentos y precisamente en este hay un menor con discapacidad que necesita apoyos participando en las diferentes actividades que van a realizar durante estos días. Van a ir a visitar las cuevas de Valporquero, van a ir a visitar también las minas, me parece, que o han ido a visitarlas, el campamento acaba este fin de semana y el objetivo es ese, el ocio, el deporte saludable, el tiempo libre, el contacto con la naturaleza, pero también el apostar por la innovación, el apostar por las nuevas tecnologías, el mostrarle los nuevos retos a los que se pueden enfrentar en Castilla y León. Gracias.